¡Somos todos! Occidente de Honduras, Santa Rosa de Copá. Es una bandita de personas, las que se ven en pantalla. Una tienda de ropa de segunda mano. Tienen bien armado el plan. Unos escogen las prendas y la otra solo se encarga de esconderlas en su barriga. ¿Necesidad o picardía? ¿Qué opina usted? ¡Suscríbete al canal! De estos videos abundan en las redes sociales. Ya pícaros y buenos samaritanos saben que las pulperías, mercaditos, tiendas y donde sea hay cámaras de seguridad. Difícil entender que estas personas se arriesguen, que los topen. O será más grande la necesidad que tienen o también la costumbre de robar. Una situación delicada, realmente. Buenas tardes a todos. Qué bueno poder saludarles y encontrarnos un viernes atípico en nuestra capital debido a que la actividad política está, digamos, que agarrando ese color. Dado de que hoy es el día en donde los partidos en contienda, en este caso el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, deben de presentar sus planillas. Es por ello que hay mucha actividad. En algunas calles están cerradas. Pero bueno, ya les estaremos hablando de eso. Mientras tanto, repasamos este penoso video en donde vemos cómo estas mujeres hacen de las suyas en un lugar, si usted nos ve fuera del país, nosotros en Honduras le llamamos bultos, es decir, aquellos sitios donde venden ropa de segunda mano o usada. Y vemos cómo estas mujeres van a este lugar, no hay otro término, a robar. Realmente no sabemos si es enorme la necesidad, pero yo creo que por muy pobre que sea uno, deben de ser las cosas correctas. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a cada uno de nuestros televidentes, coincido con usted, ninguna necesidad puede apañar el delito en el país, es importante tomar conciencia y por favor tener valores morales dentro de las familias. Con esto nosotros le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Corrientes del Partido Libre, Liberal y Nacional presentan sus planillas para ser inscritos y participar en proceso electoral interno. Hoy vence el plazo para conocer la empresa que manejará la transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Ciudadanos denuncian que supuestamente médicos arrojaron un feto a la basura después de un aborto. Empresarios prevén cierre de año con números rojos en inversión. En las noticias internacionales, ataques en Amsterdam contra hinchas del Macab del Aviv, detenidos en intervención de Israel. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Como les anticipábamos al inicio de este informativo, hoy ha iniciado ya, si se quiere, la carrera política. En donde los partidos, tanto el Partido Libre, Liberal y Nacional, tienen que presentar sus planillas. Hoy concluye hasta las 12 de la noche. Había una calendarización interna por cada partido, pero eso no era obligatorio. Es decir, si decían que a las 9 de la mañana no era obligatorio, sino que cada uno de los representantes de estas corrientes iban a determinar la hora. Sin embargo, se ha dado mucho movimiento. Ya hay movimiento en el Partido Libertad y Refundación, también como en el Partido Liberal y el Partido Nacional. Justamente hacemos un contacto con nuestro compañero Luis Durón, que se encuentra desde la sede del Partido Nacional. Y nos tiene detalles a esta hora. ¿Cómo está el ambiente? Luis, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Carlos. Como ustedes ven en las imágenes de nuestro compañero Walter Pérez, ya han quedado unos pocos simpatizantes del movimiento Avanza, que están aquí todavía en la sede del Partido Nacional. Pues, como usted lo manifestó, estábamos pendientes que esto iniciaría en horas de las 9 de la mañana, 9.10. Pero, sin embargo, ha sido el movimiento Avanza el que el primero ha entregado sus planillas a horas de mediodía. A las 12 de la mediodía ya estaban entregando las planillas. Y, pues, se esperaba que el primero fuera don Isaías Barahona, pero se está a la espera de que él llegue en las próximas horas o a entregar sus planillas en su movimiento monarca. Como ven ustedes, pues, no ha habido esa calendarización porque no se entregó como se estaba estipulado. Pero aquí está el secretario del Partido Nacional, Tomás Zambrano. ¿No, Tomás? Bueno, se ha comenzado con la entrega de las planillas. El movimiento Avanza ha sido el primero. Posteriormente, ¿quiénes podrían seguir a entregar sus planillas? Bueno, nosotros hoy, como Comité Central, y yo en mi condición de secretario, con nuestra presidenta, estamos recibiendo la solicitud de inscripción de los diferentes movimientos. Tenemos todas las tardes y noches para recibirlo. Ya vino la abogadana, después viene Facucé, después Carlos Portillo, Jorgito Zelaya, Urbizo, Isaías Barahona. Así que aquí vamos a estar durante todas las horas de la tarde y noche recibiendo la documentación. Este partido es una fiesta, el más grande de Honduras. El partido que va a ganar la próxima elección y el partido que va a sacar a los Ñangaras de casa presidencial. ¿Uno se desistió de su candidatura? Es normal, esto no... armar planillas, una estructura a nivel nacional no es fácil, pero las aspiraciones ahí están abiertas. Para el que tenga los requisitos, los va a presentar. Si los reúne, se manda al consejo y el consejo lo va a inscribir. Si alguien desiste, está en su derecho. Y lo importante es que el que desista sigue siendo de Coachureco y se va a sumar a otro movimiento. Gracias, Tomás Zambrano. Bueno, ya he escuchado a ustedes. Pues se está a la espera que vengan los demás candidatos a entregar las planillas. Cabe destacar que parece todo indicar que los demás movimientos serían por la noche que estarían entregando sus planillas, según lo que hemos escuchado por parte del secretario. Pero se esperaba o se espera que sea Isaías Barahona quien sea el siguiente en entregar sus planillas. Pero esto va a depender. Pero según lo que hemos escuchado es que todos estarían llegando en horas de la noche a entregar las planillas. Carlos, como ven ustedes, pues en el ambiente ya han quedado pocos. Las personas del movimiento Avanza, pues, que acaban de entregar sus planillas. Y estaría a la espera de que otro movimiento, pues, llegue en horas de la tarde. Pero eso estaría por confirmarse. Como usted lo manifestaba, pues, no han respetado ese calendario que habían dado las autoridades de los partidos, aunque no era una obligación. Pero todo parece indicar que esto sería, pues, ya en horas de la noche, que los demás precandidatos estarían entregando todas sus planillas. Este es el movimiento que se ve aquí en la sede del Partido Nacional. Carlos, voy con usted. Bien, gracias a nuestro compañero Luis Durón por esta importante información referente a temas políticos. Más adelante vamos a continuar con estos enlaces desde las sedes de los partidos políticos que tienen que presentar su planilla este día al término de las doce de la noche. Tienen en este compás de espera. Continuando con más en las próximas horas, las autoridades del Consejo Nacional Electoral revelarán cuál será la empresa que estará encargada del sistema de transmisión de resultados preliminares electorales conocidos como TREP, un hecho que expertos legales argumentan será crucial para definir la transparencia en los próximos comicios. Nuestra compañera Gabriela Plata a esta hora nos ampilla. Buenas tardes. Así es, muchas gracias compañeros. Un placer saludarles en este momento. Rápidamente dialogamos con el analista Luis León en referencia y es que hoy ya vence el plazo para conocer cuál será esta empresa que manejará la transmisión de resultados electorales preliminares en las próximas elecciones. Bueno, la ley es clara, el día de hoy debe adjudicarse la empresa, se han postulado dos, el proceso se completó en su totalidad, se recepcionó la documentación, se vio que cumplían los requisitos, se hicieron las pruebas técnicas, se inició un proceso de subsanación, las empresas subsanaron, así que el día de hoy por ley el Consejo Electoral debe determinar a cuál de las dos empresas adjudicará el sistema de transmisión, contenido y divulgación de resultados. Hay que decirlo, las empresas han cumplido, de no haber sido así no se hubiera llegado a esta etapa, se hubieran descalificado en el camino, así que yo creo que no hay excusa para que el Consejo Electoral el día de hoy no adjudique. De no hacerlo el Consejo Electoral lo que quedaría es contratar a una empresa de manera directa, que no sería ninguna de estas dos, lo que significaría el riesgo que el pueblo hondureño siempre siente en la sobrevaloración de compras y segundo, que no vamos a conocer qué empresa es y qué capacidades tiene si ya hicimos pruebas técnicas con otros. Entonces yo creo que el Consejo Electoral deberá dar información certera, a las doce de la noche del día de hoy deberá hacerse pública la decisión y en caso de no adjudicar, declarar de cierto o cualquier otro criterio, deberán explicar claramente las razones por las cuales, porque yo por lo menos he visto la propuesta de una de las empresas y cumple la totalidad lo requerido por los pleos de condiciones, así que al final esta decisión deberá tomarse el día de hoy por el bienestar del proceso electoral de marzo del próximo año. ¿Qué panorama se podría figurar, abogado, que el día de hoy pues ninguna de esas dos empresas que ya han sido presentadas no cumplan con los requisitos, estos estándares y bueno, algo sumamente crucial, el papel que jugarán en estos próximos comisos? Miren, los requisitos se cumplieron, los estándares los tienen, o sea, Sumitec ha sacado muchos procesos en Colombia, Smartmatic ha sacado procesos en 40 países, acaba de sacar parte del proceso en Estados Unidos, entonces, digamos, son empresas que tienen capacidad, pidieron mínimo tres cartas de experiencia, una de ellas presentó 14, entonces, digamos, la experiencia está ahí, la capacidad está ahí, el respaldo económico está ahí, así que al ver que se cumplen todas las etapas y se llega a la etapa final de decisión, yo creo que se cumplieron los requisitos, no hay excusa para no adjudicar, así que yo creo que de no hacerlo vamos a generar la desconfianza del pueblo hondureño, segundo, desánimo, en que nuevamente se juega con el proceso electoral, aunque hay que decirlo, y debo decirlo, los tres consejeros han mostrado una alta responsabilidad desde que asumieron, y yo creo que este Consejo Electoral arrancó con pie derecho, porque en los primeros meses del Consejo Electoral anterior teníamos una guerra, en este están trabajando, están concentrados, están sacando la agenda, así que yo no tengo dudas, yo creo que el día de hoy hay sistema de transmisión. Le agradecemos, bueno, las aseveraciones por parte del abogado Luis León, en referencia, ya que hoy se conocerá cuál será la empresa que estará al mando de dar y transmitir los resultados electorales preliminares en los próximos comisos electorales. Con este informe, compañero, yo regreso con ustedes a hacer el suelo principal. Gracias, Gabriel, inmediatamente damos paso a José Luis Castellanos, que se encuentra desde el Infob, en donde ya las autoridades del Partido Nacional han hecho entrega de documentos importantes al Consejo Nacional Electoral. José Luis, con usted. Muy buenas tardes, licenciado Carlos Ramos, en efecto, ubicado desde las bodegas de Infob, donde este día ya el Partido Nacional ha hecho entrega de su nómina al Consejo Nacional Electoral. Podemos observar aquí la presencia de diferentes miembros del Partido Nacional, así como diputados precandidatos a la diputación, que este día ya en un solemne acto, pues han realizado la entrega de lo que son estas nóminas. Por acá me encuentro en compañía de la diputada Lizy Cano. Diputada, buenas tardes. Ya este día han realizado la entrega de nóminas, diputada, ante el Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, un saludo al pueblo hondureño. Hoy contentos. El movimiento de papi a la orden, el que será sin dudarlo, sin un ápice de duda, el próximo presidente de todos los hondureños, el último domingo de noviembre del 2025. Los hondureños elegiremos al hombre que necesita Honduras, al que ya demostró con hechos, al que ha demostrado con trabajo, con resultados, lo que ya hizo en la capital y lo va a replicar en el resto del país. Hoy presentamos ante el Consejo Nacional Electoral, tal como lo establece la ley, porque recuerden que el pasado 30 de octubre nosotros hicimos entrega ante nuestra autoridad partidaria, que es el Comité Central. Pues hoy venimos ante el Consejo Nacional Electoral a presentar las planillas de la fórmula presidencial, la planilla de los 128 diputados propietarios y 128 suplentes, los precandidatos al Parlamento Centroamericano, al igual que las 298 corporaciones municipales que también estarán y entrarán en contienda. De igual forma, nuestras autoridades partidarias, José, porque nosotros vamos a un proceso primario e interno. ¿Ya preparados entonces para los próximos comicios? Estamos listos, estamos firmes con Honduras, estamos firmes con Papi a la orden, estamos firmes con una planilla extraordinaria de precandidatos a diputados en el departamento, particularmente debo de hablarte por mi departamento, el departamento de Francisco Morazán, personas con mucha experiencia, jóvenes con mucho entusiasmo, y bueno, vamos a darle con todo y a pedalear en la bici, José. Muchas gracias, diputada Lizy Cano. Bueno, esta es parte del ambiente que se está viviendo aquí en las bodegas del Infop, como se los mencionaba, entre las figuras, precisamente diputados, precandidatos, sin embargo, pues no está a la cabeza de este movimiento. No pudimos observar al señor Narritito Azfura, sí, a los diferentes ya diputados. Vamos a tratar de hablar por acá con el diputado Jack Uriarte, ya preparado, diputado, para las próximas elecciones en nuestro país, internas, precisamente, que son las más cercanas. Sí, estamos listos con el movimiento Papi a la orden. Queremos trabajar, ¿verdad?, de la mano, con todos los movimientos en unidad, para que el próximo 9 de marzo ganemos contundentemente en las urnas, y que después el 10 de marzo nos juntemos todos los cachurecos para que vayamos a elecciones generales juntos todos. ¿Van adelantados en el proceso del Partido Nacional, diputado? Sí, ya vamos adelantados, ya el día de hoy somos el primer movimiento, el movimiento Papi a la orden que presenta la planilla y somos el movimiento que puede solucionar los problemas que tiene el país, ya que este gobierno, como todo el pueblo hondureño sabe, no ha hecho nada en estos casi tres años y por lógica, el pueblo va a dar un voto de castigo a este gobierno de libre y esta vez somos una opción para el pueblo hondureño. Muchas gracias, diputado Jack Uriarte, ya lo han escuchado televidentes y compañeros, tal y como se los mencionaba, esto fue parte del ambiente, porque digo, fue parte porque ya ha finalizado la entrega de la nómina, ya ellos han realizado el respectivo proceso con el Consejo Nacional Electoral, por eso se nos ha sacado de lo interno de aquí, de una de las principales bodegas del Info. Parte de lo que se desarrolla desde este sector, compañeros, si no hay consultas, retorno con ustedes. Sin ninguna consulta, José Luis, muchas gracias, nos vamos a mantener pendientes de todo este movimiento político. Continuando con más, le queremos invitar a la nueva temporada de Escontrol Digital todos los domingos a partir de las ocho de la noche solo por BTV, presentado por Claro en Claro, paga tus facturas en Lempiras. A partir de ahora, todos los cobros de nuestros servicios se realizan en moneda local. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir con nosotros informándose con impacto BTV Meridiano. Y como les veníamos diciendo, hoy ha sido un día con mucha política porque todos estos movimientos han llegado y estuvimos en la sede del Partido Nacional. Ahora mismo nos vamos hasta la sede del Partido Libre en donde 11 movimientos del Partido Libre ya iniciaron a entregar sus planillas siendo el partido organizado en resistencia el primero. A esta hora, Walter Pérez nos tiene un detalle de lo que ha ocurrido esta mañana. Walter. Así es, compañeros. Buenas tardes. Este día han comenzado las diferentes corrientes políticas con la entrega de planillas a sus movimientos. en este caso el Partido Libertad y Refundación son 11 movimientos dando inicio al partido organizado en resistencia con entrega de planillas. Escuchemos a continuación a sus principales autoridades. Hemos presentado hoy 298 planillas a las corporaciones municipales 298 planillas a las coordinaciones municipales 18 planillas de coordinación departamental 18 planillas a diputados la planilla al Parlamento Centroamericano y por supuesto la fórmula presidencial que vamos en alianza junto a 5 corrientes más con nuestra compañera Rixi Moncada y aquí en la capital con Jorge Aldana. 11 movimientos en total 11 han solicitado la inscripción recuerde que tienen que llenar una serie de requisitos que son 200 planillas mínimos y 14 departamentos. Yo espero que las demás corrientes algunas corrientes que se han pretendido organizar en este momento logren materializar esa iniciativa de participación así es la democracia la democracia no puede ser cerrada la democracia tiene que atender toda aquella iniciativa de organización de participación y es el libro ampliamente democrático ampliamente abierto y yo lo que deseo es éxito a nuestras demás corrientes hermanas. ¿Qué procede ahora con esto? ¿Qué procede ahora con esto después? Bueno, viene un proceso de revisión de documentación por parte de la mesa amplia que es la mesa y es el órgano que maneja y rige las condiciones de nuestras elecciones internas es un proceso de ocho días de revisión y subsanación para luego entregarle esa documentación al CNS. ¿Cómo se mantienen las diputaciones? ¿Habrán cambios en las planillas o cómo se mantienen hasta el momento? Generalmente en las planillas una vez entregadas no hay cambios salvo cosas trascendentales. Ahora ha entregado las 298 planillas municipales y las 18 planillas departamentales. Es lo que le podemos informar compañeros a esta hora de la tarde con ustedes. También le damos a conocer ciertas declaraciones por parte de la Pichu Xiomara Hortensia del Partido Libertad y Refundación referente a los temas políticos. Los niveles electivos tres niveles electivos pero también las planillas que suman más de 3.000 candidatos los que hemos presentado como movimiento el partido nuestro partido es un partido amplio democrático nuestro partido elige la coordinación de la juventud por voto popular elige la coordinación del partido por voto popular y su coordinación también nuestro partido elige los coordinadores de cada centro de votación por voto popular es decir es un partido que convoca a elegir sus próximas autoridades en hora de la noche a las 9 de la noche estaremos aquí junto a la abogada Rixi Munkada haciendo la presentación oficial de la planilla presidencial como también los designados presidenciales y el día de hoy miembros del partido nacional afirman que presentarán las planillas e inscripción de movimientos como se lo mostrábamos al inicio esto para participar en los próximos comicios electorales donde resaltan cada vez más transfugismo político y que está presente en los institutos políticos ¿cuál es la razón? Gabriela Plata con detalle Gabriela así es muchas gracias compañeros un placer saludarles en este momento rápidamente dialogamos con Juan Diego Celaya quien es aspirante a la alcaldía justamente aquí en la capital para estos próximos comisos electorales y es hablar acerca de un tema y es que en los últimos días se ha visto de forma recurrente como existe la fuga entre diferentes disidentes aspirantes a cargos de elección popular hacia otros partidos ¿esto a qué se debe? y así mismo sabemos que hoy vence el plazo para que los partidos políticos puedan realizar esas inscripciones interesante punto el que tocas yo te diría que de repente no ves eso dentro del partido nacional por el arraigo por la formación tenemos somos un partido de más de 120 años y los que hemos estado ahí por tanto tiempo hemos sido formados en nuestros principios nuestros valores hemos pasado por un proceso y llevamos el partido en el corazón hay un arraigo fuerte de repente por esa formación por ese arraigo por ese sentido de pertenencia es que no ves el transfugismo que puedes ver de repente en otros partidos pero al final vivimos en democracia y cada quien aquí tiene la libertad de escoger el camino que quiere escoger nosotros escogimos el nuestro y ahorita vamos a un proceso democrático interno estamos listos hoy se presentan las planillas nuestro movimiento las presenta el consejo nacional electoral los demás movimientos la presentan a la autoridad central del partido nosotros vamos un paso adelante pero en general el partido nacional siempre se ha caracterizado por ser un partido organizado disciplinado profesional y en esta ocasión no es la diferencia vamos a competir tenemos un partido efervescente hay muchos por ahí especialmente el partido de gobierno que de repente pensaron hace tres años que el partido nacional iba a desaparecer y aquí estamos más fuertes que nunca pensaron que nos íbamos a esconder abajo de las piedras y hoy somos el partido en todas las encuestas más fuerte de Honduras de repente por eso nos quieren detener y han librado una guerra judicial en contra de nuestro candidato Papi a la orden pero eso no nos va a detener seguimos la lucha seguimos en pie para continuar proponiendo propuestas para mejorarle los problemas al pueblo hondureño especialmente el tema de empleo oportunidad y seguridad y si miras el mensaje de Papi siempre aunque es muy sencillo trabajo, trabajo, trabajo si tienes dinero en tu bolsillo puedes resolver tus problemas de pagar la escuela a comprar la medicina etcétera vamos a seguir con ese plan con ese mensaje con esa propuesta consciente que para ponerle fin a la crisis y salvar a Honduras hay que sacar a libre agradecemos bueno las aseveraciones por parte de Juan Diego Zelaya que eres precandidato justamente para la alcaldía aquí en el país brindando unos detalles en relación a lo que ha estado pasando y los diferentes cambios en la política que se suscitan con este informe compañeros yo regreso con ustedes hasta el estudio principal gracias Gabriela Plata continuando con más pensas en renovar tu casa pero no sabes por dónde empezar con pinturas corona puedes hacerlo un cuarto a la vez porque lo más importante es dar el primer paso transforma tu espacio y seguí a tu ritmo pinturas corona la pintura buena formación nos vamos a una breve pausa comercial ya volvemos gracias por seguir con nosotros y Banco Atlántida como siempre premiando a sus ahorrantes y en esta ocasión a los más pequeños de la casa realizó el sorteo de 12 tablets y 12 consolas Nintendo Switch a todos aquellos que abrieron o incrementaron su cuenta Ana Velásquez con los detalles Ana muchas gracias compañeros en estudios y el día de hoy pues muy buenas noticias por parte de Banco Atlántida y es que se realizó el sorteo de increíbles premios a todas aquellas personas que abrieron o incrementaron sus fondos en la cuenta Ahorro Kit coméntenos de qué se trató esta dinámica para que estas personas pudieran ganar el día de hoy muchas gracias por acompañarnos el día de hoy realizamos el sorteo de todas las cuentas de Ahorro Atlántida que se abrieron en Banco Atlántida desde el 6 de septiembre hasta el 30 de octubre y gracias a Dios tuvimos ganadores de todos los departamentos del país tenemos 12 ganadores de tablet Samsung y 12 ganadores de consolas Nintendo Switch salieron ganadores de Olancho de Cortés de Copán de Teucigalpa y realmente nos llena de orgullo porque una cuenta de Ahorro Atlántida Kids que se abre en Banco Atlántida es una oportunidad de tener un adulto un joven más adelante que va a ser financieramente responsable ¿Entre qué edades estaban las personas que estaban participando? La cuenta de Ahorro Atlántida Kids se puede abrir desde los 40 días de un menor hasta los 17 años cuando ya cumple 18 años ya nosotros le entregamos al joven una tarjeta de débito y su propia libreta para administrar sus ahorros ¿Cuál era la cantidad que tenían que depositar o incrementar o con cuánto uno puede venir a abrirle su cuenta a su hijo? La cuenta de Ahorro Atlántida Kids se abre desde 100 lempiras así que ahorita en Navidad es una oportunidad para que todos podamos regalarle a un niño que conozcamos una cuenta de ahorro en esta promoción participaban todas las cuentas de Ahorro Atlántida Kids que se abrían con 1000 lempiras o aquellos que ya tienen una cuenta que incrementaban sus ahorros con 500 lempiras ¿Cuál es el mensaje para aquellas personas que todavía no tienen una cuenta en Banco Atlántida y principalmente para los niños porque vemos que tienen muchos beneficios para que la pueden abrir y disfruten de los mismos Pues nuestras agencias están en todo el país tenemos 190 agencias usted puede llegar a cualquiera de ellas y abrir una cuenta de ahorro y si usted quiere marcar la diferencia en la vida de un niño ábrale una cuenta de ahorro Atlántida Kids regale eso de Navidad y realmente le va a acercar a cumplir sus sueños Muchas gracias licenciada y con esta muy buena noticia pues nosotros regresamos a Estudios Principales Gracias Ana y continuando con más a esta hora de la tarde nos enlazamos con la periodista Berenicia Amaya se encuentra al habla con la diputada Claudia Ramírez para hablar acerca de este ambiente laboral que se está viviendo en el país buenas tardes así es compañeros en Estudios Principales en estos momentos ya me encuentro ubicada desde el Partido Liberal y es que bastante el ambiente que se está viviendo en estos momentos me acompaña la diputada Claudia Ramírez para que ella nos amplíe los detalles en torno a este movimiento que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en el Partido Liberal que nos comenta diputada bueno es una fiesta democrática el día de hoy el movimiento Todos por Honduras va a la presidencia encabezado por la abogada Maribel Espilosa la abogada ha demostrado honestidad rectitud una compañera de cámara que toda Honduras la ha visto una mujer honesta una mujer que quiere Honduras que queremos un cambio real adelante de ella y sobre todo de ella está Honduras la población hondureña las necesidades hondureñas salud educación seguridad que el pueblo no migre y más inversiones para nuestro país será la futura presidenta de Honduras así que nosotros nos sentimos muy contentos hoy 8 de noviembre es un día histórico desde la mañana ustedes han llegado aquí a inscribirse en sus planillas sí están todas las planillas completas los diputados los municipios los alcaldes así que Honduras puede confiar en el movimiento todos por Honduras con Maribel Espilosa ¿cuáles son nuestras expectativas por parte del partido liberal para estas próximas elecciones? el triunfo el triunfo por la abogada Maribel Espilosa una mujer que representa el verdadero liberalismo el verdadero liberalismo la lucha social la lucha que ha tenido el partido liberal por más de 130 años rojo blanco y rojo con Maribel Espinoza cinco movimientos los que se han inscrito son cinco el día de hoy vamos dos en este momento con una gran cantidad de personas que han venido a ovacionar a la futura presidenta de Honduras se ha visto la gran afluencia de personas aquí apoyando al partido liberal eso es una fiesta democrática y va a continuar toda la tarde y noche el día de hoy es histórico y Honduras tiene la salida del partido liberal los invitamos a votar en las internas por la abogada Maribel Espinoza muchas gracias hemos escuchado a la diputada Claudia Ramírez en torno a la inscripción de planillas que se está llevando en estos momentos aquí en el partido liberal vemos que es un ambiente bastante llamativo que se está viviendo en estos momentos son muchas las personas las que están aquí en el partido liberal hemos escuchado que son cinco cinco movimientos los que se han inscrito hasta los momentos compañeros con esta información nosotros retornamos a estudios principales estaremos más pendientes aquí de poder brindar más información en torno al ambiente que se está llevando a cabo en estos momentos de los diferentes municipios de los diferentes departamentos de Francisco González vemos que es bastante movimiento el que se está llevando a cabo en estos momentos porque son cinco son cinco partidos políticos los que se están inscribiendo en estos momentos estamos más que listos y preparados porque la victoria es nuestra liberales y vamos a hacer que esta bandera rojo blanco y rojo vuelva a flamear en casa presidencial porque nuestra próxima presidenta se llama Maribel Espinosa bueno y vemos a las grandes personalidades por el partido liberal en donde se han preparado hemos visto que ha llegado la precandidata por esta institución Maribel Espinosa que ha llegado a presentar sus planillas también vimos por ahí al general en condición de retiro Romeo Vázquez que se ha hecho presente también vamos a tener reacciones durante toda esta tarde y durante todo el día hasta las doce de la noche pueden ir a escribir su planilla ya mañana ya no hemos visto a lo largo de esta jornada también que se han retirado por parte del partido nacional uno de los aspirantes se retiró justamente porque pues ha considerado que no es prudente sin embargo va a ser acto de presencia y así durante todo el día estarán llegando nosotros le tendremos detalles así que le invitamos a estar pendientes también a través de nuestras plataformas digitales les compartimos una importante noticia ya que por salud y la fundación creciendo con diabetes realizaron la entrega de kit para el blue ron que se realizará este próximo domingo 10 de noviembre en el marco del día mundial de la diabetes estamos hoy desde cascadas mall y estamos haciendo la entrega de kits de la maratón azul el 14 de noviembre se conmemora el día internacional de la lucha contra la diabetes es por eso que por cuarto año estamos celebrando lo que es la maratón azul esta se va a llevar a cabo el día domingo 10 de noviembre saliendo desde la cancha atlética de la vía olímpica invitamos a todas las personas que si no han adquirido su kit lo puedan hacer el día de hoy vamos a estar el día de hoy viernes y sábado todavía hasta agotar existencias con la venta de los kits el costo del kit o de la inscripción tiene un valor de 350 lempiras y todos estos fondos son designados para poder ayudar a la fundación creciendo en diabetes sabemos que actualmente el último estudio de la federación internacional de diabetes la población anda alrededor de 537 millones de personas que padecen de esta enfermedad y se supone que para el año 2030 este número va a incrementar en un valor de un 20% más es importante que nos cuidemos que manejemos una dieta balanceada es muy importante cuidarnos más si tenemos un antecedente de familia que ha padecido de la diabetes realmente como por salud una empresa dedicada al cuidado de la salud y de la prevención estamos apoyando esta noble causa y todos estos fondos pues son designados para ayudar a personas o pacientes que padecen de esta enfermedad y estamos muy contentos de poderles anunciar que este día estamos en la entrega de kits de esta carrera que la hacemos en conjunto con varias marcas patrocinadoras y por salud siempre nuestro alivio estratégico que por cuarta ocasión ha dicho sí a la causa así es los fondos que usted va a donar a la fundación son invertidos en pacientes que hoy viven con diabetes tanto niños jóvenes y adultos nosotros damos kits de medición de glucosa a un cierto grupo número de pacientes con diabetes tipo 1 del hospital escuela se apoyan muchas iniciativas en el tema de educación en temas de concientización y diagnóstico y prevención para que los números nos sigan en alza la invitación es que nos unamos juntos por la diabetes este mes que es el mes conmemorativo el mes azul y podamos correr por todos aquellos que hoy necesitan nuestro apoyo y en temas de inversión ¿cuál es el panorama para el cierre de este año dos mil veinticuatro nuestra compañera Cintia López a esta hora de la tarde nos amplia así es muchas gracias compañeros en estudio televidentes de impacto VTV Meridiano como lo apuntan me acompaña en este momento el empresario aquí en la zona norte del país ingeniero Raúl Peña en relación a temas de inversión ¿cómo ve el panorama para cierre de año? pésimo realmente el año ha ido de mal en peor hemos visto cuántas empresas se han cerrado no estamos escuchando que van a venir más empresas el triunfo de Trump es una puñalada para nosotros porque la política de Trump es America First o sea vénganse todos para acá dejen China dejen todos lados y vénganse acá entonces no veo una posibilidad de mejora y si a eso le sumas que este gobierno no se ha querido reunir desde que entró con la empresa privada con el COEP yo no puedo decirte que vea un panorama bueno para el próximo año lo bueno sería que se termine este gobierno y que venga otro gobierno que realmente tenga una mentalidad un poco más abierta con los empresarios por ejemplo la ley del empleo por hora y esa la ley de tributación han sido grandes problemas un congreso paralizado ¿quién va a venir a invertir en un país donde tenemos un congreso paralizado? pero ni un tonto entonces yo creo que no podemos mentirle al pueblo diciendo si, si vemos que va a haber mejora el próximo año yo en lo particular como empresario no lo hago se estipula que hay desempleo en maquila y cada año surgen o se involucran nuevos jóvenes al mercado laboral ¿cuál debe ser el enfoque para poder dar empleo a todos estos jóvenes? mira la maquila ha perdido en esta región cerca de 30 mil empleos Honduras debería generar por lo menos 60 mil por año es lo que por lo menos y no está generando es lo que está perdiendo ¿cuál debería ser el enfoque? el enfoque debería ser utilizar la creatividad de estos muchachos y ofrecerles que ellos se vuelvan autónomos que puedan diseñar programas que puedan trabajar desde casa que puedan hacer sus innovaciones y el gobierno los está ignorando totalmente entonces vamos a tener masivas olas otra vez de emigrantes que se van a ir a topar con un muro y una policía muy cerrada porque Trump no va a dejar entrar a la gente muchísimas gracias al ingeniero Raúl Peña ha escuchado usted sus consideraciones en torno al tema de inversión y el panorama que se avizora a cierre de año este 2024 la información a esta hora vuelvo con ustedes al set principal ¡Gracias! y seguimos informándole en San Pedro Sula se mantienen estables los precios de la canasta básica específicamente en productos como las verduras carnes huevos y lácteos hay estabilidad de precio en lo que es los productos que usted mencionó y gracias a Dios pues viene a ser un bien para toda la comunidad bueno lo que es la carne de res siempre tiene el precio de 80 lempiras el tajo económico 85 el especial y 95 el tajo premium la costilla de res está costando 70 lempiras la carne molida económica 45 y 85 el especial y 95 la premium el cartón de huevo grande huevo grande está costando 100 lempiras y al por mayor cuesta 95 lempiras bueno con lo que el queso semiseco tenemos un precio de 65 lempiras queso crema 50 queso con chile 50 mantequilla tenemos de 20 28 45 quesillo tenemos de 38 45 y 70 cuajada de 50 lempiras bueno la libra de aceite ahorita está costando 22 lempiras mire la situación económica está bien difícil porque las ventas están bien bajas la verdad que huele a navidad allá pero la situación económica está bien difícil y continuando con este tema este viernes se registra un incremento a los productos de alta demanda de la canasta básica pero por otro lado algunos se mantienen en su precio así lo señalan defensores de la canasta básica en el país buenas tardes Jessica así es compañeros en estudio nos encontramos con Adaleirías presidente de ADECAP que nos va a hablar un poco sobre los precios de la canasta básica si se mantiene bueno hoy de acuerdo al sondeo que montamos en uno de los principales mercados de abasto hay una tendencia hacia la estabilidad de 88 productos que hicimos rigurosos muestreos de esos 88 productos 14 variaron de precio pero de esos 14 que variaron de precio 7 son hacia el alza y 7 son hacia la baja los productos que hoy se van a la baja es la cebolla roja el elote en bandeja y los frijoles tiernos suben 5 lempiras cada producto la cebolla de 25 a 30 el elote de 30 a 35 y los frijoles tiernos de 15 a 20 hoy la lechuga sube 10 lempiras de 20 a 30 el maracuyá 66 centavos y el aceite a granel pesado la libra que hoy de 20 sube a 22 lempiras con un reporte de 2 hacia el alza pero también tenemos buenas noticias para los consumidores de los 14 productos que habíamos mencionado que varían de precio 7 reportaron rebajas y de esos que reportan rebajas está el chile verde y el culantro de castilla que bajan 2 lempiras el chile verde de 5 a 3 y el culantro de castilla de 12 a 10 el pataste que había repuntado la semana pasada casi 2 lempiras hoy vuelve a caer un lempira con 34 centavos lo mismo que el pepino un lempira con 34 centavos porque esos dos productos de 8 lempiras que habíamos cerrado la semana pasada hoy cierran en 6 lempiras con 66 centavos la piña baja 10 lempiras y lo importante del día de hoy es que el maíz baja de precio el día de hoy y el quintal de 470 cierra en 450 con 20 lempiras lempiras de rebaja y eso tiene que verse en el volumen de la tortilla que tienen que hacerla un poquito más grande así es compañeros del estudio con esta información sobre la canasta básica regresamos a estudios principales gracias jessica pineda por este reporte y el canciller de la república eduardo enrique reine en compañía del comisionado nacional de deportes mario moncada se reunieron con el embajador de la república popular china en honduras yuvo con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones en el área de infraestructura deportiva para deportes de alto rendimiento en esta reunión el comisionado presentó tres proyectos para la práctica de dichos deportes también le damos a conocer que al ciudadano abner vega le dan 47 años de cárcel implicado en la desaparición del menor enoc pérez a vega se le dictó sentencia condenatoria tras declararse culpable de dos delitos de asesinato y privación injusta de la libertad previo a someterse al juicio oral y público del niño enoc desaparecido desde el 12 de diciembre del año 2019 por otro lado carina chinchilla madre de no que expresó a través de redes sociales que sentía alivio pero también profunda frustración tras la condena de uno de los principales sospechosos en el caso de su hijo ella siente que la justicia ha sido a medias al no obtener respuestas sobre el paradero de su hijo ningún castigo podrá retribuir a la familia si no se revela que ocurrió con el menor y debido a diferentes ataques dirigidos a menoscabar los derechos de las mujeres hondureñas en cargos públicos la secretaría de la mujer denunció al aspirante presidencial del partido liberal salvador narrala como uno de los principales promotores de violencia política contra la presidenta irisio mara castro y la ministra de defensa rixi moncada también le detallamos que luego de permanecer en náufragos en alta mar llegaron sanos y salvos a tierra firme los tres marineros que estuvieron que tuvieron un percance mientras realizaban sus acciones de pesca en el mar caribe los pescadores fueron auxiliados por miembros de la fuerza aérea hondureña y también la fuerza naval mismos que los trasladaron hacia ruatán e islas de la bahía hora de la tarde con 56 minutos le mostramos noticias internacionales bien así llegamos al final de esta emisión andrómeda una semana muy activa pero lo más importante es que usted nos acompañó en todo momento así es carlos por eso lo invitamos en punto de las 7 de la noche tiene su cita para llevarle más información y también mañana sábado a las 6 de la tarde recuerde al sur de la frontera para que sepa todo el análisis debido a este gani de donald trump así es así que tiene que estar pendiente además de ello usted va a poder también estar el domingo parriazo deportivo ahí va a poder compartir toda la actividad deportiva en fin tiene que estar conectado siempre a btv porque le tenemos los mejores contenidos y que bueno que lo puede también pasar en familia será el lunes andrómeda así es no 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 no